Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, según los testimonios de amigos y familiares, el joven Silverio se encontraba en su colmado compartiendo con amigos en la calle 22, esquina 24 del reparto Rosa, uno de los delincuentes identificado como Peñaló y otro dos individuos se desmontaron de una motocicleta y gritaron que se trataba de un asalto y de inmediato el desenglace fatal. Escuchemos. Estaban compartiendo en el colmado, él estaba muy tranquilo normalmente ahí compartiendo con sus amigos, incluso estaban ahí todos normalmente y eso lo pasó en horas, en horas ni tan tardes, fue como la 9 de la noche, que yo escuché todos esos impactos de bala y al tener ellos, que son familia mía, yo inmediatamente salgo y los veo tirados junto con el atracador. Cuando pasan estas cosas, cuando uno lo ve por televisión y por la radio, uno lo ve a distancia, pero cuando uno le toca cerca de la familia de uno, de la gente que uno conoce, como esa persona, una persona respetuosa, de trabajo, de un trato afable con todas las personas, uno lo siente. Entonces uno dice, caramba, pero en verdad se ha perdido ya la batalla en contra de la delincuencia. Rafael Peñaló trató de quitarle una cadena al comerciante, este se resistió originándose un forcejeo. Los asaltantes comenzaron a dispararles a ambos y al verlos en el suelo, volvió a dispararle a su compañero para que este no hablara. Él, mi primo, lo abrazó a él, lo asemburujó con él, porque él estaba forcejeando para que no le quitaran lo de él. Entonces, allá a ver que se abruzaron, le dieron los tiros a él, inmediatamente le dieron los tiros y se fueron. Al ver que él no lo soltó en ningún momento a su compañero, se devolvieron a darle más tiros a él. Como él cayó, su compañero cayó arriba de mi primo, le dieron los tiros, los tiros que le dieron a su compañero, traspasaron a mi primo. Entonces, para que él no hablara, le dieron un tiro en la cabeza, que eso fue lo que lo mató a él, al atracador. Los fallecidos fueron identificados como Rolando Silverio Flores, de 31 años, comerciante, y Rafael Peñaló, de 37, uno de los asaltantes. Muchacho divertido, buen muchacho, no se metía con nadie, con nadie, absolutamente con nadie. Él, nosotros lo criamos desde que nació. Nosotros estamos solos, y los ladrones aquí hacen lo que le den la gana. Miran de matar a ese pobre muchacho, un muchacho de familia, tranquilo, trabajador, sin necesidad, para quitarle qué. Mientras agentes de la Policía Nacional investigan este caso, el cuerpo de Rolando Silverio será expuesto en la funeraria Blandino de Herrera. Esa es toda la información que tengo hasta el momento desde el hospital. Doctor Marcelino Vélez Santana, ahora retorno con ustedes a los estudios.